El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tarde de este sábado el huracán Lorena se debilitó a tormenta tropical en el mar de Cortés. Durante el viernes este fenómeno se localizó aproximadamente a 85 kilómetros, KM, al nornoreste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, KM barra H, rachas de 100 kilómetros por hora y desplazamiento al norte a 19 kilómetros por hora. Los modelos de pronóstico indican que, de seguir la trayectoria registrada, su centro ingresará a tierra durante la noche de hoy o la madrugada del domingo en las inmediaciones de Bahía Quino, Sonora. Por ello, se establece zona de prevención por vientos de tormenta tropical, desde Huatabampito hasta Puerto Libertad. En las próximas horas, Lorena ocasionará lluvias torrenciales en Sonora, intensas en Baja California Sur, Chihuahua y el norte de Sinaloa, muy fuertes en Durango, rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, así como oleaje de 3 a 5 metros en sus costas. ¿Estás?